C.I.A. 0800-333-1310-4483-3443 Reiki Print Center, un lugar para encontrar tu maestro interior. Tratamientos, sintonizaciones, talleres, autoconocimiento, cursos. Silvia Rossi, Reiki Master, teléfono 15 5400 3087. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la nueva central de emergencias, estamos monitoreando más de 100 cámaras y 170 alarmas las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. 911 Policía, 107 911 Policía, 107 Seguimos en la acción de la noche. Bueno, Oscar, la fiesta va al 22, hablamos un poco de la institución. ¿Qué otros temas? ¿Está la caja inaugurada? ¿Vapro? No, eso está... Vapro sí, Vapro está haciendo. No, Vapro, la cajera automática. Vapro, la cajera automática que iba en un supermercado. Sí, supermercado, supermercado en Las Palmas. Y lo que pasa es que, claro, está haciendo todos sus trámites. Eso es como, ahora hablamos de la cancha de Morón, en cinco minutos hablamos todos, pero ¿cuánto hace que estamos con eso? Y eso es lo mismo. Esto es un trámite al otro, el otro trae al otro, y bueno, está en funcionamiento. Los trámites están todos funcionando, pero bueno, hay que esperar. Ahí está. Miguel, estás jubilado ya, ¿no? Sí, señor. ¿A qué te dedicabas? Yo siempre fui sastre. Ahí está. De muy pequeñito. Hombres, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Unicep. Sí, sí. Yo inclusive le he hecho traje a Don Bojo, ¿cómo se llama? Que fue el senador. Ah, ¿Rusceló García Silva? No, no, no. ¿A Román? A Román. ¿A Román? Sí, sí. Un gran cliente. Ahí está. No tenía problema económico. Bueno. Bueno, no lo tiene. No está todavía vivo. Sí, yo empecé de muy chico allá en Agüero. Yo tenía 18 años, ya tuve esa tarea propia. ¿Ves que eran desdiferencias en la confesión de su movimiento de apogeo, la actual? Había más cuidado con la ropa. Terrible. Vestíamos mejor. Terrible. Esto ya la gente no sabe cómo vestir. Perdón, ¿no? No, no, no. Hoy en día la gente no sabe. Hoy hay mucha informalidad. Muy informalidad. Antes, por ejemplo, un traje, un traje antes había que ser sastre en serio. Recuerde usted que no se podía prácticamente entrar al centro de Buenos Aires sin llevar el traje. O sea, ¿qué corbata? Claro. En la cancha, en los partidos de fútbol. Bueno, en el año 30, en las tribunas, todo con el sombrero. Bueno, ya en esa época yo no me acuerdo porque no hubiera sido. Bueno, no, no, yo lo he visto por fotografías. El panamá, bueno, el traje, te traje en la tribuna popular, ¿no? Mire, para que tengas una idea, Morón, por ejemplo, era chico, pero había tantos sastres a medida en esa época. Sí, es que era lo que se usaba. Era por lo menos, mínimo, 15, 20 sastres. Es que hasta la década del 60, por ejemplo, el estudiante secundario, así fuera con el pantalón remendado, tenía que ir de traje. Sí, sí, saco y corbata. Saco y corbata. Saco y corbata, bueno, de traje. Sí, sí, sí. Y ni se le ocurriera en un cine, como yo dije, en el centro, una confiteria, sino estaba de traje, no entraba. Bueno, en la misma, en los casinos ni que hablaban. Ah, bueno, en el casino lo mismo. En el hipódromo también iban con saco y corbata, o si no lo dejaban entrar, ¿no? Era otra época. Y hay fotografías de las muy escasas piletas de natación que están con las mujeres. Se tiraban con las mujeres. El tipo que está... No, 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 las mallas se enterizan, pero el tipo que está mirando al borde de la pileta, está detrás de qué. Está detrás de qué. Está con la levée, con el pollo duro, las polaitas. No, 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 no. Y se hace como queda. Aparte, hablaba esto de la medida de la confesión, porque hoy en día se ve, por ejemplo, el uso de los pantalones en hombre. Es decir, uno dice, bueno, ya era lo mismo si compras el talle que te corresponde o dos números más, porque igual todo el mundo lleva el pantalón prácticamente pisándolo, ¿no? Y antes lo típico era que tenía que calzar justito, era uno o dos centímetros. Yo lo hago así, que toque un poquito arriba el zapato. Ahora, si el cliente dice, bueno, lo quiero bien largo, son cosas de él, por supuesto. Claro, pero es sucio. Claro, gusto personal. Pero a mí me gusta siempre que toque, digamos, un poco, como dice, un poco el zapato, que doble un poquito ese mal zapato. Es más elegante y todo. Y cuántas veces medías? Dos veces. Primera prueba y segunda prueba. Ahí está. Hoy en día, ¿no? ¿Te alejaste totalmente o más o menos todavía estás en idea de precios? Yo estoy todo el día con el asunto de los trajes. Ah, seguís trabajando. Pero por supuesto. Ah, bueno, está bien. Yo pensé que había hecho un millonario ya. No, no. No, yo sigo trabajando. Estás tirado, pero seguís. Pero por Dios. Vas a morir en el... Si la gente le pide, tengo que estar ahí al frente, ¿no es cierto? Los costos. A ver, ¿cambió mucho el precio? ¿Es mucho más caro un traje en la actualidad que antes o está más al alcance? En relación a la confección, digamos, ¿no? Que está muy caro. Sí, sí. Por ejemplo, un traje de... Lo que pasa es que hay precios y precios hoy en día. Por ejemplo, hay trajes que valen, de confección siempre hablando, que valen 2.000 pesos. Sí, sí, sí. Y 2.500 pesos. Y yo, por ejemplo, un traje bueno, de primera calidad, los cobro 2.500 pesos. Entonces no hay mucho... Todo incluido. O sea, la tela... Todo incluido. Sí, sí, sí. ¿En qué tela estamos hablando? En un Supercilsa, Super 120, que son todas telas importadas, ¿no? Tela buena, tela buena. ¿Viste? ¿Eso viene con chaleco incluido o ya no se usa? No, no se usa más el chaleco. No, no. Yo hace años que no hago chaleco prácticamente, ¿no? Pero no se usa. Pero eso es lo que vale. Ojo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en el centro, tengo que tener el centro que vale el doble. Sí, sí, sí. Tengo que ir al centro para pasar en el centro, a llevar pasar en el centro, ¿no es cierto? Es que también se paga, digamos, la marca o el lugar o el... Mire, perdona, la marca es una... Es una cosa tan, porque yo tengo, no digo nombre porque no va el caso, yo tengo gente que venden trajes que le pone la marca trucha entre nosotros. Sí, y la salada que es, un poco, que también se transporta... Bueno, acá en Argentina, aquí es lo que no hay trucho, porque... Sí, bueno, ahora, evidentemente yo creo que uno de los problemas debe ser, por ejemplo, es la forma de pago. Una de las cosas que tienen las tarjetas de crédito, por ahí, 2.000, 2.500 pesos, un traje de confesión, bien hecho, y que es totalmente distinto a los trajes hechos masivamente, básicamente no es caro. El problema es que hay que tener 2.500 pesos en la mano para pagarlo, porque la financiación con un sastre distinta, con un hipermercado, o con un local de venta importante que tiene otro mecanismo. Yo, por ejemplo, no sé si... yo trabajo todo descontado, es que nadie me pide fiado, porque hay tanto, digamos, las amistades con los clientes que yo tengo, ¿no es cierto?, que nadie se atreve a decir, bueno, che, mira, te lo pago en 2 o 3 cuotas, nadie me lo pide. Entonces, uno se puede dar el lujo. No, aparte que usted, por lo que me dice, está en un precio, digamos, para nuestra época, módico. Claro, exacto. Pero digo, pero las diferencias pueden estar dadas, o sea, a ver, la gente viste mal, vestir mal significa, si te queda demasiado largo o corto, ya no le importa demasiado. O sea, uno nota lo que es confesión o lo que no es confesión. Simplemente, confesión está hecho a nivel del cuerpo de la persona, entonces en la persona con un traje hecho, a medida vos no te das cuenta de las imperfecciones físicas que todos tenemos. Por eso mismo, por eso mismo, el tema de la panza, con un saco hecho de confesión, parece que la persona no tuviera panza. Comprás un traje, un saco, digamos, estándar y básicamente parecés medio embarazado, ¿no? Con disimulo del embarazo. Con la gestela perfecta. Pero lo que pasa es que el saco le hace un saco a él y nada que ver con uno que te compra. Ah, no, no. Nada que ver. Claro, claro. Y le queda justito. Yo le hago, digamos, la forma de las panzas para que disimule, digamos, a veces viene en casa, por ejemplo, gente con, como dice, una panza. Yo le hago, digamos, las pinzas para que esa panza disimule un poco. Ahí está. Un poco, ¿no? A ver, no me quiero meter con... Sería bueno comer menos tallar. No me voy a... No me voy a hacer, digamos, no me voy a tirar en contra de Horacio Román, pero dijo que Horacio Román es cliente o fue cliente. Sí, es, es, bueno. O sea, evidentemente, Horacio Román es gordito. No, pero yo bajo un montón ahora, ¿eh? Bueno, hace mucho que no lo veo. Bajo mucho. Bueno, entonces, básicamente, ahí lo habrá, digamos, presentado, viste, bien en línea, ¿no? Claro, por supuesto. Dejamos a Mauricio, Mauricio. Mauricio. Lo dejamos, lo dejamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo dejamos a Miguel también. Oscar, frío de por medio, ¿estás corriendo? ¿Seguís? Sí, sí, sí. Ahora estuvimos unos días ahí con el frío a full que no salí, pero ahora ya retomamos otra vez. Ya está viniendo otra vez el tiempo. Ahí está, porque... La primera vez está cerca. Porque no sé si será verdad o no, pero hay un, viste, esas palomitas que vienen y informan y dice que tu esposa dice, por favor, que baje la temperatura, que suba la temperatura porque ya, Oscar, caminas por las paredes cuando no hace deporte ya. Bueno, bueno, no quiero hablar también porque... No, no, en buen sentido, ¿no? Sí, no, porque tengo un rodillo y monto algo que tengo que montar. Monto el rodillo con la bicicleta. Ah, o sea, no vas a salir a la calle, pero igual seguís el ejercicio. Claro, hay que montar, porque si uno sale, monto la bicicleta. Ahí está. Monto el rodillo y mando el rodillo. Está, ¿cómo anda en tu negocio la venta de cómo eran las bicicletas con motos? Bicimoto. ¿Se vende o se para un poco eso? Es medio paradiso, está. Más con el frío, ahora no es temporada para nada, ni para la bicicleta prácticamente, porque el que la usa ahora en este momento es el que trabaja con ella o muy así, pero si no, ¿quién más? Con estos fríos así. Ahora está empezando, no diga de sol, de sol así, ya empezaron a movimientos. Bueno, como viene la mano, Oscar, yo creo que empezó a preparar la idea de mayor productividad, porque la única salida hoy en día para moverse es la bicicleta. O sea, a ver, ya no hablamos solamente en el... La Nasta, el lugar, o sea, para hacer 8 o 10 cuadras en Capital, ya no significa, si vas en coche tardás dos horas, o sea, que te conviene directamente dejar el coche en Morón y ir caminando a 11 y hacer más rápido. Si hablamos, ya ni en Morón se puede cruzar, como uno viene y cruzar, ya ni en Morón se puede cruzar, porque no es solamente en la Capital. Está colapsado todo. Y con el mismo tema del dólar, una de las inversiones hoy en día más frecuentes, casualmente, es apostar al coche, porque es lo que, digamos, una inversión de medio pelo. Las casas, por el tema del dólar, no están en este momento en las operaciones, está parado. En cambio, el dólar, como funciona en peso, el coche mediano, funciona en peso y funcionó en peso, pero, se está hablando entre 50 y 80 mil pesos y hay planes de ahorro, esto significa que tienen salida y van a haber más cantidad de vehículos en la calle en corto plazo. O sea, que ya hoy está colapsada. Y los caminos son las mismas, las rutas de la calle son las mismas, no es que hay un proyecto... Entonces, yo creo que acá viene el entrenamiento previo y la bicicleta, ¿no? O sea, que nos guste o no, no es chiste, ¿eh? Yo sigo apostando a la bicicleta. Sí, sí. Bueno, los recorridos tuyos son, cuando volvés son 100 kilómetros por día, 50... No, no, 40 y 60, 65, así es. Estamos yendo a Moreno, y los Martes y Cuevas a Rodríguez. Casi, dos puentes ante Rodríguez, casi, son 65 kilómetros los Martes y Cuevas. ¿Y de vuelta estamos hablando? Sí, porque a Moreno... ¿A Moreno? Sí, hay 35 de acá, de padre casa. Está bien. Son 70, pero hacemos un puente antes de dos, bajamos y, bueno, son 65 kilómetros, los Martes y Cuevas. Correcto, o sea, que tenemos promedio de los 60. Sí, 60 y 40. Ahí está. Así que hay que... ¿Y cómo se llega...? Esa famosa carrera doble bragado, ¿se sigue corriendo? Sí, en enero, a fin de enero se cobran. Una semana, antes era tres días. ¿Participan gente de acá, de nuestra zona? Pocos de esta zona, sí, pocos. Vienen todos desde todas partes del país, sí. Sí, sí, porque es una carrera así, a nivel nacional, muy conocida.